Las luces en amarillo de un semáforo cruzar En un deportivo corvedad a toda velocidad Soy de Culiacán para aclarar Más no piensen que soy junior, soy muy bueno a negociar Con esfuerzo me lo gano, nada me han de regalar Sé bien lo que quiero al avanzar Mucha gente criticona que solo habla por hablar Saben que ando a la línea hasta me quieren imitar Y yo ando en lo vivo así nomás Un amigo de la infancia que nunca voy a olvidar Es mi compadre servando fina persona además Varias hazañas de tiempo atrás Mi capacidad es alta cuando me pongo a chambear Cuando me propongo algo nunca paro hasta lograr Nada es imposible, eso es verdad Un trébol de buena suerte despeja mi mente De las malas vibras Y ando en la mía J.M. Music Estupendo con humildad Ayudo si se puede ayudar Un Mercedes elegante a la hora de negociar Los problemas no me gustan, prefiero hacer amistad Siempre muy activo, te verán El equipo para mí es lo primordial Sueños grandes en mi mente, no pueden imaginar Pienso diferente a los demás Saludo a dos empresarios que siempre van a apoyar Son dos diamantes muy finos, nunca dejan de brillar Siempre están al tiro en realidad De la vida no me quejo, muy sonriente me verán El de arriba me protege y no me falla, si no más Y un saludo a mi compa hablar Un trébol de buena suerte despeja mi mente De las malas vibras, me ando en la mía ¡Gracias! ¡Gracias!